El dirigente de Alianza Nacional, Sergio Arbiza, manifestó que Mario Ayala despertó su ilusión en la tarea política y aseguró que este será el diputado por los próximos cinco años en el departamento. Estamos analizando ese tema, queremos hacer la mejor oferta. La realidad es que nosotros sabemos que Mario va a ser el diputado por los cinco años. El importante para nosotros es él. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para convocar, pedir a aquellos que me han acompañado siempre en Renovación Blanca que Mario Ayala me ha desportado la ilusión, me ha vuelto la ilusión para trabajar en política, para ayudar al Partido Nacional y para votar a Mario Ayala. Porque todo lo que él dijo antes yo lo comparto plenamente, plenamente. Me siento identificado con lo que él ha estado exponiendo y creo que es el hombre ideal para llevar la diputación de nuestro departamento. Que sea nuestro representante. Eso es lo que es un diputado, es el representante. Y estoy convencido que Mario va a tener una excelente actuación. Por lo tanto, convoco a todos aquellos que siempre nos acompañaron que me acompañen en esta, votando la 2014. Sergio, ¿cuál es la lectura que usted le da al ambiente político hoy, cómo se viene manejando, cómo se está planteando la campaña? Y algunas cosas que han pasado incluso dentro de la lista 2014, donde Crecer y sale de MPP, viene a la 2014, ahora para esta elección, abandona el grupo. Estas cosas que han ocurrido, ¿cuál es su reflexión? ¿Cómo lo ves? Estas son cosas normales que pasan siempre en la política, donde se abre el periodo de pases y se cierra el día que se hace la elección. Hay gente que, bueno, entiende que en tal lugar va a ser mejor recibido o de repente tiene mayores posibilidades, tiene expectativas, que en algún lugar no obtiene lo que plantea y, bueno, elige otra. Hay normalmente, y es legítimo, gente que piensa, hace cálculos de votos. Bueno, si yo traigo a fulano, aumento tantos votos. También corro el riesgo de que se me vayan algunos que están conmigo cuando viene otro. Esto siempre pasa. Pero yo veo que la campaña está muy bien. Hay un excelente relacionamiento entre todos los grupos del Partido Nacional.